No hay palabras que describan lo que siento por ti No existe un solo momento en que no piense en ti Tus caricias, tus miradas ya forman parte de mí Si supieras que me muero por estar cerca de ti Cada beso que me has dado me ha llegado a volar Es tu amor mi gran alivio y por él voy a luchar Y es tu calor el que me abriga en tiempos de oscuridad Y es tu luz la que me guía para poder continuar Admiro tu belleza mi dulce princesa Quiero estar contigo y no mirar atrás Obviemos el pasado que el dolor te ha dado Juro desde hoy ya no vas a llorar Admiro tu realeza mi niña perfecta Quiero estar contigo y no mirar atrás Seré tu enamorado y lucharé a tu lado Porque sé que hoy vivo un gran amor real Quiero agradecerte lo que has hecho por mí Por estar aquí a mi lado y no dejarme sufrir Por haberme aconsejado y no dejarme derrumbar Por decirme lo que piensas con toda sinceridad Y es tu calor el que me abriga en tiempos de oscuridad Y es tu voz la que me lleva a un lugar lleno de paz Admiro tu belleza mi dulce princesa Quiero estar contigo y no mirar atrás Obviemos el pasado que el dolor te ha dado Juro desde hoy ya no vas a llorar Admiro tu belleza mi niña perfecta Se me acaba el mundo Si algún día no estás Seré tu enamorado y lucharé a tu lado Porque sé que hoy vivo un gran amor real Admiro tu belleza mi dulce princesa Quiero estar contigo y no mirar atrás Obviemos el pasado que el dolor te ha dado Yo lo juro desde hoy ya no vas a llorar Yo lo juro desde hoy ya no vas a llorar Admiro tu belleza mi niña perfecta Yo lo juro desde hoy ya no vas a llorar Solo seré tu enamorado y lucharé a tu lado Porque sé que vivo un gran amor real Un gran amor real Un gran amor real Un gran amor real